¿Cómo estás Javier? Como extraño el rancho y el olor a hierba Dormir en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier Cid Javier Torres de los Llanos Puro calibre cincuenta mi amigo Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier Cid Javier Torres de los Llanos Tal vez esta enfermedad ¡Suscríbete! Soy humilde por herencia sin así Y eso nadie a mí me lo va a quitar En la mente siempre llevo los recuerdos Esos tiempos en el rancho con los viejos Gracias a Dios todavía aquí los tengo Al que los tiente lo entierro a 20 metros No lo niego ahora tengo la manera De hacer todo pero todo lo que quiera Me navego casi siempre en avioneta Y una dura si es que ando en la carretera No vayan a madrugarme en un domingo Porque ya ven que envidiosos hay un chingo Muchos saben que a los hechos me sostengo Los chingazos hacen hombres de respeto Los amigos se los cuento con los dedos Con mi mano cuentan si tienen un pedo Por la gente que yo quiero doy la vida Que por mí la dio el diosito que me cuida Y puro calibre 50 parientes Dicen que hay que sufrirle pa' merecer Desde plebe todo el tiempo le chingué Y un día se me ocurrió hacer experimentos De esos que no le gustan al gobierno Empecé a modificar la marihuana Y los güeros la compran como manzana Tomo whisky cuando la ocasión se presta Si la banda toca viento me alebresta La afición que tengo es pa' los caballos Pa' las borracheras siempre salen sallos Solo una mujer es dueña de mi vida Mi señora que es la madre de mis hijas Soy fanático de la naturaleza Soy de un ranchito perdido allá en la sierra El sonido de los pájaros relaja Pa' dir aguas tú fuiste y serás mi casa Cuando juego le echo una vuelta a mi abuela Y me recibe con frijoles y panela Buenas tardes mi amigo A usted ando buscando A usted ando buscando Dijo en tono de burla Que el hombre de negro con bolso italiano ¿En qué puedo servirle? Contestó Feliciano Presté usted atención Que no quiero hablar mucho Vengo con la consegna de sembrar sus tierras con nuestro producto Si le suena amenaza Pues ha dado en el punto Voy a darle esta bolsa Repleta de dinero Que le basta y le sobra para que se largue de este mugrero Más vale que lo acente O le haré un cochinero Feliciano sonriente Niego con la cabeza Le dijo muchas gracias No vendo ni rancho Tampoco mis tierras Vaya por donde vino Y que Dios lo proteja Viejo no te imaginas Con quien estás tratando Dijo el hombre emperrado Y con una pistola Apuntó a Feliciano Si te encuentro mañana Mañana si te mato Tal y como lo dijo Llegó un convoy armado Eran bastantes hombres Como pa' pelear En un golpe de estado Trae a Norte en día arriba Despedace en el rancho A usted luego lo mato Primero a su familia Conmigo no se juega Le decía que el hombre Y de forma arrepentida Desde el monte brincaba Un pelotón de la Marina Se soltó la balacera Parecía la misma guerra En el enfrentamiento Varios se murieron Y esta historia es cierta También murió Feliciano Por defender sus tierras Casi catorce años Sin ir a mi tierra A donde nací Ya todo ha cambiado Le ruego a mi Dios No se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje Tengo muchos días Tengo muchos días Que no miro el sol Mis hijos son grandes Y no les entiendo No hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto Una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombrero Me miran seguido Por el freeway Jardinero, cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren Pa' bajo la cara Levanto Empinándome un bote Como quiera Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño De parte Cali de 50 Corrido pa' toda la raza La vida no es fácil Y menos acá Lo que dicen No es cierto No más de acordarme Las miles de cruces Que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando En los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido Estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo A todos mis primos Mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito Que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros Me miran seguido Por el freeway Jardinero Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome Un bote Como quiera Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Mi pala machaca Sirve burlesco Grito Un amigo Aunque tenía buena sangre No quisieron al potrillo Y querían sacrificarlo Porque mal había nacido Parquillero Le pusieron Que de generoso es hijo Dijeron No habría manera De sacarle buen provecho Y casi lo regalaron Como animal de desecho Lo bonito que tenía Lo traiba dentro del pecho Subestimaron Subestimaron al potro Que salió un cabrón Bien hecho La banda tocaba recio Eran las fiestas del pueblo El cuaco estando caliente Se tiró a matar pa' el ruedo Nomás lo vieron bailar Se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete Al lado de barquillero También el que caza Es presa Y hasta el sabio Se equivoca Si te toca Aunque te quites Si no toca Aunque te pongas No es bueno hablar Si no sabes Miren como son las cosas Parquillero A dos, tres gentes Vino y les tapó la boca De no servir para nada A ser el más codiciado Cinco potrillitos finos De esos que nacen bailando Unas paquitas de adolar Y algo de ganado Sardo Vieron por el barquillero Pues lo bueno sale caro A los que no lo quisieron Bien les sirvió de experiencia Y el que un día no valía nada Ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco Un arrendador comenta Casino trae semental En la yegua da el cincuenta ¡Suscríbete al canal! Ven que uno tenía Chalito Le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito Le encantaba tronar cuetes Que al poco tiempo No eran de juguete La capital no dormía Si andaba el breve despierto Si no Chaná te traía Que Arturo, buen elemento Salió igualito Igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre Sentado en una llenera Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción que te queda? Darme hasta que tope Y sea lo que Dios quiera Y sea lo que Dios quiera Y por Cali de cincuenta Y sea lo que Dios quiera La tierra comió algo bueno A ver si no le hago daño La última yo se las cuento Correspondieron mis brazos Y cae a la tierra Y cae a la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia Y que agarre el rollo Soy yo la raza No hay nada como la familia y la casa La decisión fue tomada Y don Arturo era de palabra Iba a pelearles Estaba claro Al puro estilo Va a diraguato Que se entregara Nunca hizo caso No me alcanzaron los santos Para copar a un mundo de guachos En Cuernavaca Tembló la tierra Por el que iban No era cualquiera Casi por nadie Un Beltrán Leiva Don Arturo fue el primero Y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo Uno por uno Se escuchó un grito Que vive el barba Era chalito Por la ventana Tampoco se fueron lisos Nos los llevamos entre las patas Dicen fue uno Dicen fue uno Otros que siete De todos modos Nunca la pierden No dicen todo No les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve La vida recia Ganas y pierdes Lo más seguro Todo es incierto Y más el futuro Eran palabras De Don Arturo Apenas tenía diecisiete Cuando crucé la frontera Se lo prometí a mi viejecita Sacarla de la pobreza Me quemaban las noches de frío Por poquito Me ahogaba en el río Y aquellos que sufrieron lo mismo Les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos Que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos Y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos Y a mis viejos que hace varios años Que no los he visto Y en Santiago porque brinqué en la línea Soy un narcotraficante Ya basta de mil humillaciones No más por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden Ténganlo presente Que aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Y aunque les duela mucho Somos mayoría Puro calibre 50 El trabajo aquí ha sido muy duro Pero nunca me he rajado Y las cosas que yo he conseguido Con esfuerzo me he ganado Y aquel que se fue pa'l otro lado Y dejó en su país su pasado Quién pensaba de aquel muchachito Y miren lo que ha logrado Nos han prometido tantas cosas Y no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia Es lo que pide mi raza Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden Ténganlo presente Y aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Unas ultras pa'l hacer Como la de cuñado Si empezamos de una vez Y nos vamos para el rancho Pa' quitarnos el estrés Y jalamos la bandona Con unas plebonas Hasta amanecer Unas ultras pa'l hacer Pa' matar el calor O en Culiacán saben más bien Pa' bailar el español Un corridón le sale bien Saca una fría de abajo Que pa' lo caliente No más el café Qué bonito oigo la banda Son las cosas que me encantan La vida es pa' disfrutarse Que pa' eso uno trabaja Y unas ultras pa'l hacer Y puro calibre 50 Pariente Unas ultras pa'l hacer Ya voy agarrando Y a la platica está de 10 Nos gustará de este lado Ya con esta llevo 100 Ando feliz de la vida Porque las cosas Salen más que bien Qué bonito oigo la banda Son las cosas que me encantan La vida es pa' disfrutarse Que pa' eso uno trabaja Y unas ultras pa'l hacer Música 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 Que tanto la escala Que me gusten los corridos Que pinche alboroto Traen conmigo Que cómo me visto Que cómo hablo Cómo actúo Que qué se dedican Mis amigos Música Que me miran ensillado Que si estoy apalabrado Juro Pancho Eso es mentira Yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero En lo que quiero Y cómo quiero Y qué te importa Música Música Que me vieron en un antro Con dos viejas Abrazados Que esto es mucho Y gano poco Que tomo chingados Le hago Música Que si me dejó la barba Ya soy gente de fulano Pero lo que no critican Es que me mató Chambiando Me gusta la buena vida Y eso qué tiene de malo Que escuchar corridos Compadre Aseguró No me hace un mal mexicano Compadre Como me gusta Ese pinche Corridón De larguaje Activado Pariente El otro día Saquemos los cabezas En el rancho Viejo Como a las 3 de la mañana Nos metimos Me puse un loquerón Así es A nosotros A nosotros también Nos gusta un chingo Ese pinche Corridón De los toques De cada compa La que dice Que debo Mi vida Esa ta perra Pariente Y usted A quien ha robado Y yo a quien He matado A nadie No hay pedo Que me gusten Los corridos No hay bronca Hay que darle Masices pa' delante Y que es lo que Andan diciendo Que dice Que me miran El sillado Que si estoy Apalabrado Juro Pancho Eso es mentira Yo soy hombre De trabajo Que me gasto Mi dinero En lo que quiero Y como quiero Y que te importa Que por qué agarro La banda Que por qué Muchos mis tragos Que me dieron En un antro Con dos viejas Abrazados Gasto mucho Y gano poco Que como chingados Le hago Que si me dejó La barba Ya soy gente De fulano Pero lo que no critican Es que me mató Chambiando Me gusta la buena vida Y eso que tiene De malo Que escuchar Corridos Con pala Seguro No me hace Un mal Mexicano Fue entrenado Pa matar Levantar Torturar Con estilo Y con clase Patrocinó Su carrera Sus gastos De escuela El señor Comandante Se graduó Con excelencia En colegio De calle Con título En mano Varias empresas Querían Sus servicios Pero él No buscaba Trabajo Cuatro años De aprendizaje Metido De lleno Doce horas Al día Sus maestros Fueron maleantes Soldados Marinos Y hasta Ex policías Le sirvió El entrenamiento Y un enfrentamiento Lo hizo debutar De cantombres En el piso Con mensaje Escrito Se dio a respetar Comenzó A ganar Dinero Compró Un plan De estudios Y armó Su academia Impartió Licenciaturas En armas Negocios Y ajuste De cuentas Rápido Se hizo famoso Y a la competencia La dejó detrás Fue fundador Y así es como Inició La escuela Del virus András Y así suena Calibre 50 Aparente A Juliaca en Sinaloa Le mandan útiles desde el extranjero Cuernos Granadas Bazucas Pecheras Capuchas Pa' su magisterio Su misión Es formar Y reclutar Hombres leales Que operen Las calles Que todos Poten Esta enfermedad Del famoso Virus Incurable Grandes jefes Empresarios Soldados Y cabios Es lo que Formamos Hay respeto Pa' la gente Que nos involucra Con nuestro trabajo Todos estén al pendiente Que pronto estaremos Pisando el estado Y encuentro Toda mi gente Pa' que estemos listos Pa' cualquier llamado A nadie Negó un favor Le sobró valor Pa' quitarse la vida De nadie Se despidió No sé la razón Ni el por qué Lo haría Y es que era cabrón El viejo Como aquel corrido Que tanto pedía Hombre De una sola pieza Chito Es de la gente Que nunca se olvida Vivo la vida A mi modo Ya probé de todo Pa' que no me cuenten Las cosas buenas Se ganan Trabajando duro Y no chingando gente Dicen de mí Muchas cosas Ni diablo Ni santo Pa' serles sincero El billete Es pa' gastarse Que pa' donde vamos Ya pa' que lo quiero Amante de las parrandas Corridos las bandas Y la vida alegre Si le alcanzaba Compraba los pleitos Y entonces tronaba La nueve Hombre que no tiene plata Ni verbo jamás Goza mujer hermosa Eran palabras de Chito De pila José Ángel Muñoz Raybosa El güerito colorado Fui amigo Fui hermano Maestro Y alumno Esa colonia Esperanza En aquellos tiempos Fuiste fiel testigo El viejo Nos daba un peso Por tiro derecho Y nunca perdimos Y es que los hombres No se hacen Con eso se nace Y con eso nacimos Adiós mujeres bonitas Se les murió Chito Y se acabó el dinero Y aquellos tantos amigos Que tuve ninguno Se paró en mi entierro Adiós doña María Elena Por fin se acabó Su dolor de cabeza No se si fue buena o mala Mas la despedida De veras me pesa Amante de las parrandas Corridos las bandas Y la vida alegre Si le alcanzaba Compraba los pleitos Y entonces Estronaba la nueve Hombre que no tiene plata Ni verbo jamás Goza mujer hermosa Eran palabras de Chito De pila José Ángel Muñoz Raigosa Amante de las parrandas Me disparó la envidia y no supe de qué parte Largué estaba la fila ni cómo adivinarle Todo me sonreía de quién iba a cuidarme El poder no cabía y se les puso a quitar La libro de milagro decía el de la cruz roja Para bajarme el susto forjé un cigarro de hoja Ahí les debo la caja y el café con galletas Y ahí van pa' atrás las balas nomás que está sin pegar Cuando es corta la mecha el que la prende se quema Que me dejarán vivo ahorita es su problema No corran, no se escondan que ahí viene el atatema Si se les debo el cuete los que traigo si truenan Y por un calibre cincuenta parientes Les dolió cuando dije que no los ocupaba Yo no ocupo de bules y menos en mis aguas El zapato que aprieta la larga te hace llaga Ya sé por dónde vienen no más no digo nada Por algo salí vivo, por algo estoy parado Y es que al final de cuentas yo nunca he sido malo Nomás te miran viada y quieren subirse al carro Miran cómo hay corrientes de amigos disfrazados Cuando es corta la mecha el que la prende se quema Que me dejarán vivo ahorita es su problema No corran, no se escondan que ahí viene el atatema Si se les debo el cuete los que traigo si truenan Cuando es corta la mecha el que traigo si truenan No se escondan que ahí viene el atatema No se escondan que ahí viene el atatema Pa' caminos ensalados, pa' caballos los del mayo Pa' corridos los que tengo, pa' pistolas la que cargo Me gusta jalar pa'l rancho, saludar a los amigos Esos que te dan la mano, cuando te miran jodido Me di cuenta que en la vida, lo más simple es lo que cuenta Los arroyos, las estrellas, lo bonito nada cuesta Unas botas, un sombrero, una yegua, un bebedero Soy amigo, soy sincero, y de corazón ranchero Y puro calibre 50 viejo Yo nunca hablo de millones, porque no soy de ese tipo De qué sirve lo que tengo, si me hacen falta mis hijos Con la música de viento, me hace recordar a todos Estoy más fuerte que un roble, más de vez en cuando lloro Si me gustan los corridos, pero no de los de ahora Que no más miren tan valientes, que no han visto una pistola Unas botas, un sombrero, una yegua, un bebedero Soy amigo, soy sincero, y de corazón ranchero Se preguntan en los pinos cómo se pudo jugar Si cargaba brazalete y traía marca personal El capó no dijo adiós, porque odiaba las despedidas Cuentan del pasillo dos, el chapito traía prisa Todo llega justo a tiempo para el que sabe esperar Al verme en cuatro paredes, le solté la rienda al plan Me bajé por la escalera, con la reloj batallaba La libertad sentí cerca, casi podía rasguñarla Como el agua entre las manos, siempre busco la salida Muchas veces soy cuchillo, otras veces soy herida Así reciben al chapo, cualquier le dijo a sus hombres Con risas de lado a lado, he vuelto mis chavalones Y puro calibre cincuenta Doble fuga lo jaudini, echen a volar la mente Pues el quien pega primero, siempre pega dos veces Espera el momento exacto, si el plan me salió perfecto Me daría un regalerazo, y no volvieron a verlo Camino por un pasaje más de kilómetro y medio Tenía boleto pa'l viaje, pero no pa' el regreso Que me reciba la banda, para poder festejarlo Después directo a la chamba, a ver en qué nos quedamos Aquí tiene general, qué bueno es mirarlo afuera Le devuelvo su pistola y también su cachucha negra La celda número veinte, ya no volverá a pisar El mayor dijo a sus plebes, se volvió a pelarme a pa' Me gustó la vida resia, hice cosas malas, buenas Y una super del cuarenta me enseñó Cada vida hay que apostarle y batallarle para no perder el montón Hay historias que contar y amigos que recordar Más no quiero contagiarles mi dolor Tanto tiempo la perrieja ni prove del poder Por inercia ya me tocaba perder Tanto con el diablo, no firmé ningún contrato Al contrario, siempre a Dios me encomendé Y dos hamburguesas que vendían, los carros que la ven La balanza se inclinó, puse todo a mi favor Y lo que tanto esperé por fin llegó El dinero me sobró y no lo niego, me ayudó Y aquel perro se convirtió en un señor Fui blanco de la envidia, tal vez yo la llamé Quise comerle al mundo Y lo que había en él, como llueve se seca El café se enfría, un día toría mi suerte Ganó Holanda, perdió China Y puro calibre 51 A mí nadie va a contarme De Benicia, de los Alpes, de Dubán, España Todo conocí Que las pirámides de Egipto Raspen las suenas de mis lobos Las más hermosas mujeres Las actrices de la tele Una tela y adornaba en mi colchón Ese es otro rollo, amigo Lo más perro que he vivido Aunque se lo cuente desde la prisión Este es el año nuevo Con puro champán de luenos Ese día nunca lo voy a olvidar Los hueros de las paletas Me atoraron en la sala de abordar Era gente de interior De la DEA, qué sé yo Apenas juntos Y pudieron detenerme Este es el gusto que me llevo Y sé que sería otro juego Si me ha cargado con mis 5-7 Fui blanco de la envidia Tal vez yo la llamé Quise comerme al mundo Y lo que había en él Como llueve se seca El café se enfría Un día toría mi suerte Ganó Holanda, perdió China El Chapo tomó vacaciones Si se regaló un descanso Diga al jefe de la plaza Que lo reciben los cabos Nadie sabe a coordenadas Ni hora en que llegaría Pero perros de inteligencia Y a la pista le seguían Cien agentes de la DEA Le darían la bienvenida Una Cessna aterriza Sobrevolando en un arco En la pista clandestina Que le hicieron para el campo Alguien bajo del avión Yo esperaba un licenciado Cuando veo un hombre bajito Que me saludó de abrazo ¿Cómo está mi chavalón? Afirmativo era el Chapo En Lungosa Residencia Pasaría el fin de semana Con guaraches de baqueta Caminó un rato en la playa Por la dioda en el pitazo Tenemos que irnos ahora El jefe le dice al Chapo La de Anospis a la sombra Las vacaciones se acabaron En 24 horas Por algo es una leyenda Imposible de atrapar Dicen que escapó por tierra Otros que se fue por mar Él le sigue dando guerra No lo busquen por la paz Se quedaron a tres pasos A tres pasos de Guzmán Lo buscaban en Los Cabos Y él ya estaba en Culiacán Acostumbrado al peligro Me contestó muy sereno Mientras yo sudaba frío Se puso unos lentes negros Tranquilo mi chavalón Vine a quitarme el estrés Señor no tenemos tiempo Siempre hay tiempo pa' un cóctel Él tiró su copa al viento No lo volvieron a ver En un jeep descapotado Por el malecón paseaba Se quitó la gorra negra Y la brisa lo despeinaba Muchas gracias chavalón Por todas las atenciones No fue nada mi patrón Aquí estamos a la orden Volverá el año que viene Ya tengo reservaciones Le pusieron una jaula Y el condor se les fue riendo Aunque le corten las alas Siempre va a buscar el cielo Lo que muy inteligente Es la operación Fue un fracaso Se nos fue hasta el presidente Con lo que se escapó el chapo Se nos acabó el sexenio Nos quedamos a tres pasos ¡Suscríbete! 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 No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una Humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Y en el trabajo que tengo Cuando unos van Yo ya vengo Y Arturo Me llamo yo Me dicen el botas blancas Y mi nombre es revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Y me deseo hacer Lo que ordeno yo Pero ay, ay, ay Que bonita es mi sierra Pero, ay, ay, ay Que linda es su riqueza Pero, ay, ay, ay Que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que andan estrenando carro Joyas y hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recención Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chaca Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho Allá en mi rancho La palma donde lindo sale el sol Pero ay, 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 ay Qué bonita es mi sierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella Música Música Gracias por ver el video.